Hoy oramos por Colonia, departamento de Uruguay. Su capital es Colonia del Sacramento y tiene más de 130 mil habitantes. Sus principales actividades económicas son producción de derivados lácteos y la apicultura. Colonia es un departamento laico y se puede predicar el evangelio abiertamente con bajo esfuerzo. La religión más grande es el cristianismo, de los cuales el 40% son católicos y el 10% evangélicos. El 40% se declaran no religiosos y ateos. ¿Cómo ha sido el progreso misionero en Colonia? En el departamento viven etnias como los uruguayos mestizos y la mayoría son cristianizados. También hay chinos con una minoría cristiana. Oremos para que los seguidores de Jesucristo en Colonia se activen y movilicen con urgencia a evangelizar y discipular cada etnia dentro de sus ciudades y en lo último de la tierra. Que trabajen juntos y en armonía mostrando y enseñando el amor de Dios en Cristo Jesús.